Bueno, regresando a la noticia de Cuba, tenemos con nosotros Ramón Saúl Sánchez directamente vía telefónica. ¿Cómo estás, Ramón Saúl? Sé que tú eres el hombre que ha estado pendiente de lo que está ocurriendo. Nadie se pudo haber imaginado que el gobierno presidente Obama iba a detener en el aeropuerto a personas que llegaban legalmente de Cuba. Se suponía que el que llegaba ilegal, entonces sí se deportaba, pero el que llegaba legal, no. No, explícame, ¿cuáles son las preguntas capciosas que le están haciendo a las personas en el aeropuerto con una visa de turista para no permitirles entrar? Bueno, tenemos que recordar que una persona que viene con una visa de turista es para venir, visitar y regresar. Las autoridades están tratando de determinar cuáles son las personas que, teniendo una visa de turista por cinco años, vienen con la intención de quedarse. Y por eso es que hacen una serie de preguntas, algunas de ellas conducentes a obtener una respuesta incriminatoria de que la persona sí se quiere quedar. Dime una de esas preguntas, dime. Sí, pongo un ejemplo, la que le hacen a un anciano de 83 años. Le preguntan, ¿usted no tiene miedo de quedarse en los Estados Unidos? El anciano, lógicamente, quizás más que nada halagando a los Estados Unidos, le dice, no, ¿cómo voy a tener miedo de quedarme en los Estados Unidos? Y ahí mismo le comunican, acaba usted de perder la visa de turista. Pero es que, claro, es una pregunta capciosa, porque lo lógico es decir, no, yo no tengo miedo, por eso estoy tratando de entrar y de venir a ver a mis familiares. Dime otra pregunta que sabe. Bueno, hay otras preguntas que le hacen, yo no sé exactamente cuáles, pero hay veces que los propios cubanos dicen, me quiero quedar, o preguntan, ¿está vigente todavía la ley de ajuste cubano? Cosas estas que le pueden indicar a los entrevistadores que esta persona podría tener intención de quedarse acá en los Estados Unidos. Eso es suficiente para someterlo a un proceso de repatriación, o que la persona pida un proceso de ser evaluado o ser considerado para asilo político, lo cual, entonces, hace que lo detengan en un centro migratorio a esperar que empiece ese proceso de entrevista y eventualmente en corte. ¿Tienes tú algún número de personas que podrían estar en Chrome, o un número de personas que han pasado por este proceso que me acabas de explicar? No, no se sabe todavía. Hay personas, las mujeres, por ejemplo, que están llevando al centro de detención temporal de Pomparo Beach, los hombres lo están manteniendo en Chrome Avenue, de hecho, en el día de hoy hemos estado enfrascados en un señor mayor de 67 años que padece del corazón, no le habían dado los medicamentos que él traía desde Cuba, y esto creó una alarma. Gracias a Dios, las autoridades, según tengo entendido, pues han sido condescendientes, y ya le han dado las medicinas, según tengo entendido, pero todavía estamos sujetos a comprobarlo a partir de unas gestiones que se hicieron en la comunidad para que esto sucediera, preocupado que le podía dar un infarto. Es que es lo mínimo que se puede hacer. Aquí la pregunta es, hay que ir a los representantes federales y los representantes estatales para que se comuniquen con el gobierno federal a ver cómo es que se va a resolver esta situación. Una cosa son los ilegales, otra cosa son la gente que tiene ilegalidad para entrar en este país. Siempre es un gusto, estamos en comunicación contigo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. Gracias.